Gracias compañeros, gusto saludarlos nuevamente a ustedes y a los amigos televidentes. Como yo les mencioné hace unos días, yo precisamente que soy, era de aquí, puedo dar testimonio del cambio que ha tenido Alajuelita para bien. Pero yo quiero que ustedes recuerden antes de entrar en materia, qué era lo que se hablaba de Alajuelita con esta información que les voy a presentar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué ha hecho la policía municipal para limpiar la cara del cantón? Me encuentro con Johan Abarca, quien es jefe de la policía municipal, y nos va a contar cuáles son todos esos recursos en los que Alajuelita ha comenzado a invertir en seguridad. Buenos días, Johan. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias. Para nosotros como policía municipal de Alajuelita, sumamente importante que se realicen este tipo de notas, notas positivas, notas que evidencian el desarrollo cantonal. Desde la creación de la policía municipal, como bien usted lo adjunta, ha tenido una tendencia a la baja en cuanto a reducciones en delitos que son más pesados, los que llamamos delitos de sangre, una reducción tangible, terminada, digamos, de pasar del 2015, 16 y 17, delitos de homicidios que terminaban en veintitantos, ¿verdad?, a los últimos dos años, donde la cifra es de un dígito de tres a cinco. Es sumamente importante, se ve el avance de la población. Es un trabajo conjunto con fuerzas hermanas policiales, Policía Fuerza Pública, Policía Municipal de San José, Heredia, Escazú, y la corresponsabilidad ciudadana, ¿verdad?, que es sumamente importante. La gente se está empoderando, está haciendo sus denuncias y para nosotros es de gran agrado. También el desarrollo que ha tenido el gobierno local en cuanto a la creación de parques, tanto parques de desarrollo como el Parque de Desarrollo Humano, el Parque Corina Rodríguez, la creación de la zona franca, el crecimiento en plusvalía, todo eso viene a beneficiar al cantón y que la gente se atreva a invertir y que sepan que Alajuelita ya es uno de los sitios seguros, ¿verdad?, en donde pueden invertir. Exactamente, precisamente de eso íbamos a conversar también. Todo el desarrollo que ha tenido Alajuelita, no solamente en el sistema de monitoreo, son 33 cámaras con las que se encuentran en este momento monitoreando todo el cantón, con miras a que lleguen a 40 el número de cámaras que van a tener y tres botones de pánico. Sergio, ¿usted tiene alguna pregunta? Sí, Mónica, eso de los botones de pánico me llama muchísimo la atención, el funcionamiento, ¿cómo tiene que llegar el ciudadano?, ¿dónde están?, ¿qué hacen?, ¿cuál es la utilidad?, para que la gente sepa, ¿verdad?, porque eso es lo más importante, la parte del servicio que le podemos dar a la comunidad. Exactamente, bueno, tal vez el compañero nos pueda ayudar a ubicar dónde se encuentra uno de los botones de pánico, mientras Johan nos dice, por ejemplo, esta cámara que está acá, les voy a presentar, esta cámara que está acá, este es del sector de Concepción, ¿verdad?, Johan. Es correcto, ese es justamente el botón de pánico, ¿de qué trata?, bueno, la ciudadanía si tuviese alguna alteración del orden público, hay un poste inteligente donde tocan un botón, inmediatamente ingresa una alarma tanto al teléfono de la policía municipal como a videomonitoreo de acá, y se desplazan las unidades vía motocicleta, que es la vía más rápida. Podemos ponerlo desde el domo, para que la gente lo pueda ubicar bien, mientras tanto les voy a enseñar, por ejemplo, los índices de asaltos en Alajuelita, si mis compañeros de realización me ayudan con la pantallita, asaltos en Alajuelita, en el 2015 se registraron por lo menos 250 asaltos, para el 2021, que ya estaba la implementación de la policía municipal, bajaron a 150, ahora bien, entremos en materia de, como dice Johan, los delitos de sangre, homicidios en Alajuelita, en el 2015, por ejemplo, 23, en el 2016, 19, en el 2017, 21, aquí fue donde se creó la policía municipal, para el 2018 bajaron a 10, para el 2019, 14, y el 2021 cerraron con tres contabilizados que se dieron acá, Johan. Sí, es correcto, eso es lo que se recopila a nivel de observatorio de la criminología, de la criminalidad del OIJ, y para nosotros es sumamente importante, ¿verdad?, hablar de esa cifra, ahí se ve en las tomas. Acá, este, aquí dice emergencia, este es el botón de pánico, acá la gente lo estripa, ¿y qué es lo que escuchan ustedes? Sí, totalmente, se activa, y en la parte superior hay como una soga de sirena, por decirlo así, donde comienza el flasheo de luces, y aquí dentro de la planta de monitoreo, se activa una alarma, eso que nos da la posibilidad de que el oficial monitorista tenga comunicación de manera directa, vía micrófono con la persona, y la persona le pueda decir cuál es su emergencia, y nosotros poder ponderar si amerita o no el envío del recurso, tal vez ya nos ha tocado que es una emergencia tal vez para Cruz Roja, pero donde ven que el botón está ahí, entonces lo utilizan, nosotros inmediatamente coordinamos vía radio, y despachamos una unidad de Cruz Roja para que la persona sea atendida. Para que la gente del cantón, o el que vaya visitando, sepa dónde están ubicados, en este momento este está a un costado de la plaza de Concepción, arriba es. Es correcto, al costado de la plaza de Concepción, y para este año vamos a extendernos a tres, vamos a poner uno en el sector de Chicaba, que es un lugar donde hay bastantes familias, y vamos a poner uno cerca de la zona franca, para que los visitantes de la zona, los visitantes del MAC, y todo eso tengan un botón de pánico, y si tienen alguna necesidad, cuenten con la policía municipal. Bueno, y es que para el mediodía les tengo otra información, porque no solamente vamos a hablar de seguridad en Alajuelita, también de toda manera industrial, y todo el desarrollo que ha tenido el cantón, que se ha puesto así, y me atrevo a decirlo, se ha puesto las pilas en materia de seguridad, en materia de desarrollo, y le ha lavado la cara a un cantón que era conflictivo, y que salía una o dos veces a la semana en noticias, para dar malas noticias. Precisamente vamos a mostrarle al mediodía las dos caras de Alajuelita. Compañeros, si ustedes tienen más información, yo me voy corriendo, y nos vemos dentro de un ratito más. Mónica, me encanta con ese orgullo que decís, como vos, vecina de Alajuelita, de que en Alajuelita, toda la criminalidad ha bajado, gracias al trabajo de las autoridades. ¿Vale la pena destacar estas noticias? Por supuesto, y son ejemplos que otros cantones también pueden emular, para así controlar sus crímenes, o su nivel de criminalidad. Ojalá pronto también Punta Arenas, Limón, tengan también policía municipal, cámaras, botón de pánico, todo esto que se necesita. Muchas gracias, Mónica.